Bolivia ha aprobado una ley que permite a niños de 10 años trabajar legalmente. Sin embargo, este país firmó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que establece los 14 años como edad mínima para entrar en el mundo laboral. Se calcula que uno de cada cuatro niños en Bolivia trabaja. Además de los libros del colegio, deben cargar también con el peso de los ladrillos, como en esta fábrica a las afueras de la capital de Bolivia. He ido a mi familia. Les ayudo sin trabajar, les colaboro. ¿Qué están haciendo aquí los niños? La ley nació para proteger sus derechos y evitar la explotación infantil. Primero el niño debe aceptar voluntariamente su labor y después tener la autorización de sus padres. Medidas de prevención y de protección podrán hacerlo excepcionalmente en condición de dependencia desde los 12 años. Y entre los 10 y los 12 lo podrán hacer por cuenta propia. Naciones Unidas establece los 14 años como edad mínima. Por eso esta legislación ha provocado críticas. La ley, así como está, y si no se la revisa, no se la replantea, podría dar lugar a que se vulneren los derechos de los niños. Según UNICEF, el 87% de los niños que trabajan en Bolivia entre 5 y 17 años lo hacen en las peores condiciones. Gracias. Gracias.